La Asociación de Naciones Unidas en Cuba fue el espacio escogido para que niños y niñas cubanas pintaran sobre sus derechos. Como parte de las celebraciones por los 25 años de la entrada en vigor en la isla de la Convención de los Derechos del Niño. La Asociación Cubana de Naciones Unidas es una organización que dentro de sus objetivos de trabajo tiene el divulgar la labor de Naciones Unidas en el país y la labor que se hace en Cuba en los escenarios multilaterales. Cuba es de los estados, partes que de los primeros momentos firmaron esta convención. Para orgullo nuestro, en Cuba los niños viven una infancia feliz. La familia, la escuela, la sociedad cubana toda se encarga de que sus derechos sean respetados y protegidos. En la asignatura de educación cívica se trabaja mucho con los derechos del niño para que los niños que a veces no conocen todos sus derechos los sepan, sepan defenderlos, sepan reconocer los derechos y deberes que tienen en esta Cuba libre. Hay algunos países que los niños no tienen los mismos derechos que en Cuba. Estoy reflejando cómo a pesar del bloqueo en Cuba se respetan los derechos del niño. Aquí hay una maestra enseñándole a los niños. Aquí hay un doctor atendiendo a una niña. Esto no lo he terminado, pero es un niño con un libro. Y aquí es el derecho a la nacionalidad que todos los niños tenemos de ser cubanos. José Martí dijo, los niños son la esperanza del mundo. Luchemos por que esa esperanza florezca en el mundo como en Cuba. Luchemos por que esa esperanza florezca en el mundo como en Cuba.